En conferencia de prensa, los dirigentes de los partidos que conforman la coalición unidos por Tlaxcala llamaron a la unidad a los aspirantes a un cargo de elección popular ya sea por la coalición o por alguno de los institutos políticos que la integran. Así lo subrayó Noé Rodríguez Roldán, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Aunque en la coalición no es total en todos los cargos, hay una gran unidad en todos los en torno, en primer lugar, de nuestra candidata que sin duda será la próxima gobernadora de Tlaxcala, Anabella Valos en Cualteca. También en cada uno de los distritos federales la coalición va por México, está avanzando con el apoyo no solamente de los tres partidos que de manera formal han firmado esta coalición en el ámbito federal, sino también de los partidos locales que integran la coalición unidos por Tlaxcala, tanto el PAC como el PS. Por su parte, la secretaria general del Partido Alianza Ciudadana, Alejandra Ramírez Ortiz, reconoció a las personas de la vida política y a los candidatos de otros institutos que se han sumado a la coalición unidos por Tlaxcala. Y también hemos tenido diferentes personajes de la vida política hablando y respaldando a nuestra candidata, ya que en esta coalición sabemos que tenemos a los mejores perfiles y sin duda en la figura de Anabel Ábalos en Cualteca, tenemos a la próxima gobernadora del estado de Tlaxcala. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Gilberto Temolzin Martínez, pidió a la ciudadanía votar por este proyecto de co-gobierno. Pedimos a todos nuestros, a toda la sociedad, toda la sociedad tlaxcalteca, que tengan bien presente de emitir, de invitarlos a emitir su voto y de emitir un voto, un voto que sea útil, un voto que sea canalizado para fortalecer este proyecto y desde luego para beneficio de todos. Tlaxcala y México hoy más que nunca necesitan y necesitamos equilibrios, necesitamos pesos y contrapesos. La coalición unidos por Tlaxcala está conformada por los partidos Revolucionario e Institucional, Acción Nacional de la Revolución Democrática, Socialista y Alianza Ciudadana. Con información de Mariana Lobera, Ahora Noticias.